Hoy les quiero compartir unos consejos de cómo reusar sus botellas de aceites esenciales que están desocupadas y a la vez una manera de hacerte la vida fácil para usar los aceites esenciales en el difusor. Entonces lo que voy a hacer es, tengo una botellita que está desocupada, le voy a quitar la calcomanía de la botella y a la misma vez les voy a mostrar, cuando le quitamos la calcomanía a la botella queda como todavía un poquito de el pegante, queda pegajoso. Entonces lo que yo hago es, cojo el aceite de limón y le pongo una gota en una toallita. Me gusta usar la toalla mejor que un algodón porque el algodón absorbe mucho el aceite, entonces desperdiciamos aceite. Entonces en una toallita simplemente le ponemos la gotica y empezamos a limpiar la botella en las partes que todavía se le quedó el pegante y ven que es muy fácil, fácil y rápido, en realidad no hay necesidad ni siquiera de lavar la botella. Con el limón simplemente la limpiamos y cuando ya no le sienten nada de pegante ya terminamos. Entonces ya quedó la botella limpia, entonces ahora abrimos la botella. Para quitar este plástico no tenemos que dañarnos las uñas, simplemente cogen la tapa y hacen así como para un ladito y es bien fácil de que la tapita le va a salir. Entonces lo que yo hago con estas botellas es hacer mis propias mezclas para tenerlas al lado del difusor y no tener que estar buscando los aceites esenciales por toda la casa. Ahorita les voy a mostrar esta mezcla que me encanta, me encanta usar el Breathe mezclado con el Citrus Bliss. Entonces el Breathe es una mezcla que nos ayuda para la respiración, para respirar mejor y el Citrus Bliss es una mezcla que tiene muchos aceites cítricos, entonces nos levanta el ánimo pero estos dos juntos me encanta como huelen, entonces me encanta usarlos en mi difusor. Entonces ahorita lo que voy a hacer es poner más o menos 10, 20 gotitas del aceite de Breathe y no tenemos que ser tan exactos, pueden llenar en esta botella de 5 mililitros, caben más o menos como 80 gotas la pueden llenar si quieren pero pues ahorita por cosa del video para hacerlo más rápido voy a hacer simplemente más o menos como 20 gotitas de cada aceite, el Citrus Bliss y el Breathe. Cuando ya tienes tus aceites en la botellita o tu mezcla, le puedes agregar tres aceites, lo que tú quieras cierras tu botella y le vuelves a poner la tapa y ya, listo está. Ahora, lo mezclas para que no se te olvide que contiene tu mezcla, me gusta ponerle estas calcomanías estas las venden en tu cuenta de doTERRA, donde dice accesorios, tú puedes encontrar estas calcomanías que son unas bolitas que tienen el nombre de los aceites, entonces puedes ponerle esto o la otra cosa que yo hago, si no llegas a tener estas calcomanías, también me gusta usar cinta estas cintas son de colores pero pues puedes usar una transparente, lo que tengas en casa le cortas un pedacito y se lo puedes poner en la botella y usas un marcador permanente y ya le escribes el nombre de los aceites que le hayas puesto a tus mezclas para que te acuerdes que es lo que tienes en las botellas. Esto es bien simple y me encanta porque lo pongo al lado de mi difusor, entonces esta mezcla me gusta usarla mucho durante el día, entonces lo pongo en el difusor en la sala y ya no tengo que estar buscando por todas partes mis aceites o abriendo una botellita y la otra, te toma mucho menos tiempo simplemente abrir esta botella ponerle unas cinco gotas más o menos a tu difusor y ya. Esto quería compartirlo hoy con ustedes espero que les haya gustado y que les sirva si ustedes tienen alguna idea en cómo usar sus botellas desocupadas de doTERRA, las pueden compartir conmigo, me encanta aprender cosas nuevas. Muchas gracias, hasta luego.